Estamos aquí con dos palos selfies, dos selfies sticks, y básicamente pues tienen una longitud de unos 80 centímetros y se alarga todo lo que es el metal. Si se alarga tiene unos 80 centímetros, no lo voy a extender todo porque si no se nos va de plano, y tiene un botón sobre todo para echar las fotos. Tiene aquí una conexión que se conecta al móvil, y luego lo que es el ángulo, unos 270 de ángulo, esto es para apretar, y esto sería el ángulo que tiene para poder hacer las fotos con un ángulo casi casi logra los 360 grados, pero se queda en 270 más o menos. En cuanto a las instrucciones, pues nos dice solamente que tienes que presionar el botón para hacer las fotos, la conexión, que es una conexión la típica de audio, y lo que es el cable, es bastante corto, pero tampoco se necesita mucho más. Luego aquí tiene una extensión, lo que es para extender el móvil, para que sea para diferentes móviles, y lo que es interesante es la parte esta de aquí de abajo, que yo pensaba que era para poner la pila, pero básicamente si se abre, tenemos aquí que no es para poner pilas ni nada, es solamente un vacío que tiene el sistema. En este caso se puede abrir, se puede abrir de fácil abertura, y en cambio este ya lo tiene bloqueado, no se puede abrir, no tiene bloqueado, totalmente, no es para poner pila, con lo cual no nos interesa. La etiqueta lleva a la comunidad europea, con lo cual es un producto que viene de United Kingdom, es un producto homologado, de calidad europea, suele encontrarse en las tiendas por un euro y medio, quiere decir, por un euro y medio podemos encontrar un palo selfie de estos de extensión de 80 centímetros más o menos. He comprado pues dos, uno para mi pareja y otro para mí, con lo cual son dos palos selfies, dos sticks selfie, y va muy bien sobre todo para hacerse fotos, esa fue la típica foto selfie. Si os ha gustado, sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo y darle un buen like, like, like.